Romy Marcos Alcon Mi madre dice que la vida es bonita Y que hay errores que son buenos Yo tenía el corazón bien cuidado Hasta que fueron tus besos que le metieron veneno No me duele mucho pero casi me mata Después de un tequila la mente relaja Duele bien cabrón fingir que sin ti estoy mejor Y si, te extraño más de lo que tú es Normal, estar brindando por tu ex Y si, se enría cuando pienso en ti Eso es lo jodido de que no estés aquí Y si, te extraño más de lo que crees Normal, estar brindando por tu ex Y si, sonrío cuando pienso en ti Eso es lo jodido de que no estés aquí Te ve a mi lado pero fue mi imaginación Le dio play a la misma canción que te había dedicado Claro que soy perro pero la corre está en tu mano A veces mi cora te ama pero mis amigos te odian Me dijeron que no, que ya no te hablaré porque tú me estabas Me hablaste tú Con tu actitud de siempre De pensar en ti solamente Pa' mí ya fue suficiente Y si, te extraño más de lo que crees Normal, estar brindando por tu ex Y si, sonrío cuando pienso en ti Eso es lo jodido de que no estés aquí Y si, te extraño más de lo que crees Normal, estar brindando por tu ex Y si, sonrío cuando pienso en ti Eso es lo jodido de que no estés aquí Mi madre dice que la vida es bonita Y que hay errores que son buenos Te amo, güey Te amo, güey